Ok, chicos, ¿cómo están? Listo, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es verificar las tareas que les hagan falta. Les voy a abrir el espacio para preguntas y a cada uno de ustedes las preguntas que tengan sobre qué actividad les hace falta, qué es lo que necesitan saber, si tienen que repetir alguna actividad, bueno, lo vamos a hacer. Entonces eso lo hacemos a lo último. Bueno, ahorita en el comienzo lo que vamos a hacer es que les voy a dar como un mostrario pequeñito rápido sobre cuáles son las tareas que tienen que hacer o que en este momento ya las deben haber hecho, pero si de pronto tienen alguna duda con alguna de ellas y una muestra de las tareas que ya han sido aprobadas. ¿Vale? Y con eso ustedes pueden guiar mejor. Ahora, entonces la primera actividad que tienen que hacer es el test. Ok, generalmente tienen que ser cuatro actividades para poder aprobar. Ok, ahora, entonces ustedes se van a dirigir a aquí actividades de aprendizaje, igual ya esto les había explicado con anterioridad, actividades de aprendizaje 1 y el test. Ok, ese va a ser el primer. Ok, entonces, ¿qué es lo que deben desarrollar en el test? Le vamos a dar aquí. Ok, entonces ustedes lo que tienen que hacer aquí es que van a escuchar esta listen. En esta listen les van a decir las palabras y ustedes la copian aquí. Se dicen A, A, que sería C y después dicen Job. Por favor, que queden mayúsculas. Ok, la primera. Las otras dos no. B, British. Es algo así. C, Father. D, School. E, Writer. F, Lawyer. G, Friends. H, Onions. I, House. J, Breakfast. Breakfast, aquí sería House. 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 Anions. 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 Estén totalmente seguros que a lo último no le coloquen un espacio ni nada, ¿vale? Friends. Friends. Y ya está. Entonces, verifiquen. Según el sistema, algunas veces, bueno, intenten hacerlo así. Y si no les funciona, le colocan un puntico al final, pero generalmente no lo necesitan, ¿ok? ¿Vale? Y ustedes escuchan y eso es lo que van a escuchar, le colocan acá. ¿Ok? Después le dan siguiente. Después le dan siguiente, porque mira, son preguntas, son cinco. Bueno, de por sí, espérate, porque es que esa era la última. Mira, pregunta cinco. Esa es la última, no es la anterior. Este intento ya lo habíamos hecho con anterioridad en la primera conferencia, pues, por eso aparecía ya. Ahora sí. Es que lo que van a hacer, la primera ustedes van a escuchar, y cuando leen play, ustedes van a escuchar una persona hablando. Y esta persona va a decir información de ella, entonces después van a contestar aquí, dicen, ¿Quién es el nuevo roommate de Belly? Y aquí le damos click y vamos a escoger la que ustedes crean que es la adecuada. Cada vez que ustedes le den click aquí o aquí abajito, mira, les van a aparecer las mismas opciones. Exactamente las mismas. Las mismas, las mismas, las mismas, todas son exactamente iguales. Pero tienen, o sea, estas de aquí son las mismas que estas de aquí abajo, o que estas de aquí abajo, o que estas de aquí abajo, ¿vale? Entonces, ustedes van a hacer una pregunta, y de acuerdo a eso, le colocan su respuesta, la que ustedes crean. Después la siguiente pregunta, y pues, alguna u otra que no sea la misma que escogeron con anterioridad, ¿vale? Según lo que ustedes hayan escuchado. Esa es la primera parte. Después le vamos a dar siguiente página. O sea, mira, pregunta número dos. Aquí tienen que colocar si es A, AN o D. ¿De qué depende? De la palabra que venga después. Si es con consonante, es A. Si es vocal, AN. Entonces, digamos, colocan aquí. An apple, a window, a capital, a baby, an eraser, a cup of coffee, an ink bottle, a team's manager, an architect, y a fireman. Y ya. ¿Verdad? Sin en el. Vocal, AN. Consonante A. Consonante A. Consonante A. Vocal aquí. Razer. AN. Consonante A. Vocal AN. Consonante A. Vocal AN. Consonante A. Y ya está. Entonces, si ustedes quieren colocar D, sí. Entonces, ustedes van a verificar. Ah, ok. ¿Cuál me queda? It's an apple, it's a window, it's a capital of Colombia. Entonces, aquí, ya en vez de A, vamos a decir D. ¿Por qué no A? Porque si hicimos, it's a capital of Colombia, estamos diciendo, es una capital de Colombia. O sea, que estaríamos diciendo que hay varias. Pues colocamos, it's the capital of Colombia. Es la capital de Colombia. It's a baby, it's an eraser, it's a cup of coffee, it's an ink bottle, it's a team's manager. Estaríamos diciendo aquí que es un manager del equipo. Pero, pues, de pronto estamos hablando es que es el único que hay. Entonces, it's the team's manager. It's an architect, it's a fireman. Y listo. Esa sería la número dos. Tan simple como eso. Pero como ustedes ya estudiaron el uso del A y el A y el D, pues, hace. Le damos a la siguiente. Recuerda que estamos haciendo primero. Aquí. Underscramble the words. Write a correct word. Entonces, tenemos que colocar la palabra, pero está desorganizada. Entonces, aquí es phone. Aquí recuerden con mayúscula para que les acepte. Five. Y aquí ustedes van mirando cuál sería. Ustedes van mirando, ok. ¿Con qué empezaría? Con C, con T, con yo, 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 yo. Bueno, puede que. Ok. Y verificamos. Y, sí, teacher. Aquí. Puede ser morning. Mira. M, O, R, N. Aquí es morning. 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 Esta. School. Porque es del mismo vocabulario que ustedes han estudiado. Y aquí friend. Y ya. Listo. Y ya se acabó. Siguiente. Siguiente es muy fácil, chicos. Es muy fácil. La siguiente y es el cuatro. Y ahora, eso es muy parecido al listening. Tenemos también las opciones para elegir, pero ahora es con la lectura. Entonces, tenemos esta lectura. Vamos a leerla, ok. Yo se la voy traducir. Ok. Entonces, dicen. Yo soy Rose William. Tengo ocho años. Vivo en una casa bonita con mis padres y dos hermanos. El nombre de mi mamá es Matilda. El nombre de mi papá es Anthony. Los nombres de mis hermanos son Félix y Richard. Nosotros tenemos una mascota. Es un perrito. Su nombre es Sansón. Nuestros días tienen una rutina. Tienen una rutina. De lunes a viernes en la casa, todos nos levantamos temprano en la mañana. Nosotros nos vamos a las ocho. Papá se va a trabajar. Y nosotros nos vamos al colegio a estudiar. Mientras mi mamá trabaja en casa, a las doce o a mediodía nosotros almorzamos. A las cinco, mi papá nos recoge en el colegio y nosotros vamos a casa juntos. En la noche, a las siete, nosotros descanamos. Entonces, ayudo a mi mamá a lavar los platos y mis hermanas ven televisión. A las diez de la noche, nosotros vamos a dormir. Y ya, eso es todo lo que estamos diciendo acá. Ahora, tenemos Rosa is a girl. Rosa es una chica. Ella es... Entonces, ¿qué colocamos? ¿Ella es Anthony? Ah, no, para. ¿Ella es a las siete? No. ¿Ella es papá? No. ¿Ella es una casa bonita? No. ¿Ella es Sansón? No. Eight years old. Ella tiene ocho años. ¿Por qué? Porque entonces coloqué es, 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 es. Porque is significa es. Pero, cuando uno dice la edad en inglés, ellos generalmente no dicen ellos tienen tantos años. Ellos dicen ellos son tantos años de viejo. Si traducimos literalmente. Ella es ocho años de vieja. Por eso dicen years old. Pero para nosotros en español, esa forma de decirlo para ellos, para nosotros tener tantos años. Entonces, con la edad siempre es con is, o con are, o con am. Con el verbo. Entonces, escogemos. Después, Rose's family lives. ¿Dónde vive Rose's family? En, ya te digo, vamos mirando, mira, en una casa bonita. Y así, escogemos pues las que nosotros creamos. The name of Rose's father is, ¿cuál sería el nombre de él? At eight o'clock, ¿qué hacen a las ocho? ¿Ok? A las ocho, miremos, ¿qué hacen a las ocho? Es desayuno, mira, aquí está. Es a las ocho. ¿Dónde está? Se ven, dad goes to work before her, Sansón. Aquí no está. Entonces, at eight o'clock. Tenemos, dad goes to work. Ajá. Mira, el papá se va a su trabajo. Ok. The pet's name is Sansón, y we have dinner at seven o'clock in the evening, a las siete de la noche. Y ya. Después, cogemos siguiente página, y ya nos pasa el número cuatro, que es el que yo les había acabado de decir. Listo. Y listo. Dan terminal intento, y se acabó. Ahí ya se envía su actividad, que es su test. Este test. Miren que es muy fácil, es con los mismos temas que ustedes han visto. Ahora, foro. Let's meet. Le damos, le damos clic aquí. Estoy grabando. Entonces, le damos clic aquí al foro. Le damos clic. Y en el foro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ser simplemente una participación. Entonces, pueden crear una nueva participación. Miren, le dan aquí, año de irte o no de debate. Le dan aquí el asunto, pues denle su nombre. Y aquí le dan el mensaje. ¿Qué tienen que escribir con el mensaje? En el mensaje, ustedes lo que tienen que escribir es ustedes. Su nombre, su edad, su profesión, si no tienen profesión, si estudian o no, qué les gusta hacer, qué no les gusta. Hablar de ustedes, lo que más puedan hablar de ustedes. Si estudian inglés o no, si les gusta, si tienen algún hobby. Lo que puedan escribir en inglés. Es como una especie de presentación. Lo hacemos aquí. Y después le damos enviar foro. Y listo, no es más chicos. Entonces, después yo se lo voy a contestar, así como están estos. Y ya, entonces vamos a mirar unas muestras de foros. Vamos, abramos este. Miren, aquí la persona está diciendo su edad, en qué trabaja, los hobbies, con quién vive, los años que tienen. Y de pronto algún plan. Eso sería uno. Vamos a mirar otro. Sí, no son tan largos tampoco. O sea, no tienen que ser. Lo hablamos otro, mira. Este es súper chiquitico. ¿Ok? Entonces, obviamente eso depende de las habilidades que ustedes tengan. Y eso está muy bien, porque igual solamente en las instrucciones les solicitan, es que ustedes hagan una presentación. ¿Ok? Unas personas, pues, tendrán más herramientas y tendrán como más conocimiento para que hagan unos un poquito más largos, otros quizás no tanto, entonces tengan que ser más corticos. ¿Ok? Pero ustedes deciden. Mira. Es decir, es depender de lo que ustedes hayan estudiado en el material, de lo que hayan entendido. Pero es hablar de ustedes. Esa es la segunda actividad. No es nada más. ¿Vale? Entonces, tercera actividad. Esta que dice Presentation, rutina diaria. Es una presentación de su rutina diaria. Entonces, la rutina diaria. Tienen que hacer un escrito en el cual ustedes digan sobre su rutina. Le pueden colocar unas imágenes. Entonces, en su rutina, ¿qué hacen? Si se levantan, si van al colegio, si estudian en la universidad, si almuerzan, si están en casa y qué es lo que hacen. Lo que ustedes quieran. Hablando de su rutina diaria. O también pueden decir su rutina, yo me levanto, yo me baño, yo me cepillo. Eso depende de ustedes. Entonces, vamos a mirar algunas rutinas de personas que ya hayan sido aprobadas. Digamos, miremos esta primera. Primero. Lo mismo, las rutinas son muy variadas. Me refiero a la presentación. Mira, esta persona lo que hizo fue una presentación espectacular. O sea, súper bien. Hizo una presentación. Le colocó el nombre del profesor, el nombre del estudiante. Colocó imágenes. Y lo que hacía. Le colocó algunas horas, mire, otra slide. Entonces, está muy completo. La idea es que si en algún momento ustedes envían una evidencia y les queda mal, pues yo les voy a escribir. Oye, mira, te faltó esto. Chequealo, por favor, repítelo. Y lo repiten y ya está. Pero esta es como una muestra de lo que ya han hecho personas. Miremos. Voy a mostrarles cuatro. Miremos la siguiente a ver si es exactamente igual. Mira, en este caso es distinta. Pero mira, hace todo el párrafo de la rutina y coloca unas imágenes. Está muy bien. Porque en las instrucciones lo que les solicitan es que hablen sobre su rutina. Y ahí lo hace como un párrafo. Bueno. Digamos, miramos otra. Entonces, es que las estoy mostrando. Son por las que ya han sido aprobadas. Aprobado. Y mira, esta se parece mucho a la anterior. ¿Sí? Párrafito. Imágenes. Está muy bien. No lo pueden hacer con presentación. Sin problema. Y miremos la última. Hay unas que son de slides, unas que son de imágenes, unas que son de PowerPoint. Hay varias. ¿Bien? Entonces, recuerden, chicos, que para poder aprobar tienen que entregar las cuatro. Las cuatro tareas para que puedan aprobar. Y en cada una de ellas, pues, tienen que sacarse más de sitio. Para que les quede aprobado. Y si tienen las cuatro aprobadas, pues, ahí sí. Aprobar el nivel. Y después yo les paso el B para que se puedan escribir. Miren, ahí lo hizo muy parecido. Lo que pasa es que en este caso faltaron un poco más de imágenes y eso. Pero, pues, las oraciones. ¿Bien? Entonces, ustedes deciden qué tanto quieren desarrollar. Y, pues, obviamente una nota cuadrada ser más o menor. Pero, pues, que la tengan después de 70, pues, quiere decir que ya está aprobada. Esta es la tercera actividad. ¿De acuerdo? Primera actividad es la actividad del foro. Pero el foro es el que dice Let's Meet. Ese es el camino a cabo. Presentación rutina diaria. Y la última es esta que dice video presentación. ¿Ok? En esta video presentación ustedes tienen dos opciones. Pueden hacer un video o pueden hacer una audio. ¿Ok? O un video o un audio. Ese video o este audio lo van a hacer hablando sobre otra persona. ¿Ok? Entonces, escogen una persona en su familia. Su papá, su mamá, su hermano, su hermana. Una sola. Y hablan de esa persona. Dicen el nombre, la edad, qué hace. Qué gusta. Lo que ustedes quieran. Es decir, es muy parecido al foro. Pero en el foro están hablando de ustedes. Y se escribe. En esta parte es de audio. Y es no sobre ustedes, sino sobre otra persona. ¿Ok? Y eso lo hacemos. Entonces, aquí. Bueno, este sí no se los voy a mostrar como tal. El video de sus compañeros. Puede ser un video. En el cual aparezcan ustedes hablando. No tiene que estar la otra persona. Pero sí tienen que hablar de esa persona. O puede ser un audio. Entonces, el audio ustedes lo pueden grabar en Vúcaro. ¿Ok? Es como en las primeras conferencias que les expliqué. En las dos primeras también les expliqué eso. Entonces, ¿qué dice? Es V-O-C-A-R-O-O. Vúcaro.com Ustedes ingresan allí y automáticamente les va a poder generar el audio. Si quieren hacerlo, lo digamos. Vúcaro. Esto ya lo había explicado. Pero bueno, no está de más gordo. Vamos a explicarlo. Les va a aparecer un botoncito rojito. Le dan click. Ahí, cuando está parpadeando. Quiere decir que ya se está grabando. Ustedes hablan. Escriben a la persona. Por lo menos pueden decir. He is 27 years old. He is a nice person. He likes going to the park. He eats spaghetti. And he is a sport player. Y van hablando. Cuando ustedes ya crean. Y ya está todo perfecto. Le dan. Clic al rojito. Y le dan aquí guardar y compartir. Cuando le dan guardar y compartir. Este es el link. Lo copian. Y lo pegan. Y ya. Y esa es su evidencia. ¿Ok? Ustedes ya saben cómo enviar sus tareas. Porque eso se les explicó en una conferencia anterior también. ¿Vale? Y lo envían. Y ya chicos. No es más. Esos son todos los trabajos que debemos hacer. Para aprobar el nivel 1. ¿Ok? Entonces. Miren. Cuatro. El test. Foro. La sección. De su rutina diaria. Y la video presentación. De otra razón. ¿Bien? Entonces. ¿Cuál es la idea chicos? Entonces a partir de ese momento. Si les voy a abrir el micrófono. Y cualquier persona que tenga algún tipo de duda. No sé. Alguna pregunta sobre las actividades que a las cuales hace falta. Si ya las tienen completas. Si le quedó alguna mal o bien. Cualquier. Pues me van diciendo. ¿Ok? Esta parte si no la voy a grabar en el video. Pues porque. Ya es más individual. ¿Ok? De cada uno a ustedes. Entonces me pueden abrir el micrófono y me hacen la pregunta. O. Simplemente me escriben en el chat. Y yo les voy contestando. ¿Vale? Entonces. De acuerdo. Los otros no pueden acceder. Entonces. La grabación como tal. La voy a parar. La grabación como tal.